Tengo un mensaje para ti, y es que si necesitas, si tienes la necesidad o el antojo recurrente de comer cosas dulces en tu vida, ¿sabes lo que significa esto? No. Pues te lo voy a contar, porque es súper importante que no te dejes llevar por los antojos en este momento, porque representa que necesitas más ternura en tu vida. ¡Oh! ¡Ándale! Ahí te veo comiendo el chocolate, la galleta, el helado, ¡ay! Como que tengo antojo de algo dulce. ¿Y sabes lo que realmente tu cuerpo te está pidiendo? ¿Qué será? Un abrazo, un momento no cachondo. Sí, exacto, dulce. O sea, la sensación de protección de parte de alguien, esa sensación de sentirnos queridos por alguien más. Entonces, te voy a invitar a hacer un reto. ¿Qué será? No es del reto del cubo, ni el reto de hablar como Cecilia Suárez, ni nada de eso. Ya vi que estás practicando lo de la Casa de las Flores, pero aún así, ese no es el reto del día de hoy. El reto que tengo para ti el día de hoy es que cuando se te antoja una galleta, o se te antoja un chocolate, ya sabes, esos antojos que te agarran de momento, que de pronto voy a servirme un poco de agua y tú estás ahí, así encuentras a cara. Como un hámster. Exacto. Así como un hámster cuando recién lo descubren. Bueno, pues te voy a invitar a que en ese momento le pidas un abrazo a la persona que esté más cercana a ti. Yo solo voy a observar cuando te den el abrazo, ¿ok? A mí no me pidas el abrazo, pero pídeselo cualquier otra persona que quieras y que sea así como un abrazo de oso poderoso. Y vas a ver que las ganas de comer cosas dulces van a empezar a mermar, porque el dulce queda en tu silueta, en tu derrier, en tu cintura. En la papada. En la papada también. Entonces, en cambio el abrazo se va directamente a tu corazón y entonces vas a empezar a sentir esa calidez, que es lo que realmente tu cuerpo te está reclamando cuando pide dulce. Así que es una buena invitación para todos ustedes, no nada más para Sahara. ¿Qué te parece, Sahara? Muy bien. ¿Segura? Sí, segura. ¿Lo vas a hacer? Sí. Bueno. Y te tengo además otra invitación más, otra más. Y es que tú sabías que el té de jengibre con limón y miel, ¿te acuerdas que lo hemos dado como una receta de prosperidad? Sí, claro que sí. Pero también hay que decir por qué es tan importante este té de jengibre con limón. ¿Por qué? Pues por la simple y sencilla razón de que te activa la energía yang. Todos tenemos un lado de energía positivo y un lado de energía negativa. Lo veíamos hace un momento con los gatos. Y la energía negativa no es una energía mala. En el caso de las polaridades es simplemente una polaridad complementaria, una energía complementaria. Entonces, la energía yang lo que aporta es vitalidad y felicidad. Y pues quien lo consume, este té, una o dos veces al día es fantástico. Y yo digo, ayer, ayer me trajo Nidia un regalo que de verdad me dejó sorprendida. Chocolates. No, 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 no. Es más, te voy a invitar, te voy a invitar. Hazme un favor, abre mi cajón de mi escritorio, ve rápidamente hacia allá, sin tumbar nada, por favor, Sahara. Ok, ve a abrir el cajón de abajo con mucho cuidado y saca una bolsa Ziploc porque lo que me trajo de regalo ayer de verdad me dejó sorprendida. Digo, yo no sabía que trabajaba en el jengibre de esta manera y me sorprendió porque además el sabor es sumamente grato. Ven acá, Sahara. Ven aquí. Ven, tráelo, no te me quedes viendo con esa cara. A ver, Sahara. Bueno, entonces, fíjate, vamos a ponerle, pásale, pásale, ¿no? Que estás, como diría mi abuelita, medio ganchete. Ok, se veía la mitad de ti. Esto que me trajo Nidia ayer. Son papas. No. Esto es jengibre. Parecen papas, ¿verdad? Sí. Bueno, te voy a dar un pedacito más chiquito porque si no te vas a... Ok, aquí vamos a mostrarlo a la cámara. Ahí está. Parecen papas. Son ojuelas. Prueba esto. ¿Has probado el azafrán? ¿Qué es? No, pero está bueno. ¿No le encuentras el sabor? O sea, tu paladar fino y delicado no le encuentra el sabor. ¿No te pica? No. Eso pasa cuando comes demasiadas cosas que te atrofian el sentido del gusto. ¿En serio no sabes qué es? Ha de ser jengibre, obviamente. Sí, porque estoy hablando del jengibre. Es jengibre, pero es jengibre seco y azucarado. O sea, hay un dulce que lo hacen así. Como cuando la papaya, el dulce de papaya está seco y luego le ponen azucar. O el higo, por ejemplo, el higo que está seco. Así, de esta manera procesaron el jengibre. Yo nunca lo había visto. ¿Ya le sentiste el sabor a jengibre, de verdad? Está bueno. O sea, tres horas después. Está bueno. No lo percibes con el aroma. Sí, pero está bueno. Ya se gastó. A ver, Nathalie, ven acá. Vamos a hacer tu debut. Ven aquí. Nathalie es la hermanita del Chico Maravilla. Pásale, pásale. Sí, pásale. Aquí la cámara es coloquial. A ver. Es para la que estamos buscando apodo, pero éntrale bien a la cámara, si no, no te ves. Pruébalo y dime qué sabe. Claro, oílo. ¿A qué sabe? ¿Tú que tienes buen paladar? ¿Pica? Un poco. Está muy fuerte el sabor. ¿A qué te recuerda? ¿A cuando comes sushi? Al wasabi verde que está ahí a un lado. Nada más que por eso. No pica tanto, tal vez. Porque tiene un poco de azúcar y está seco, pero al final vas a empezar a sentir como se expande, como si explotara en tu boca el sabor. Bueno, veo que no fue mucho de tu agrado, pero bueno, llévatelo para allá y terminatelo de comer. Ayer me trajeron precisamente este jengibre, como te comentaba Sahara, y me llamó mucho la atención porque, pues en primer lugar, yo soy fan del jengibre. ¿Por qué? Pues por lo que les estaba comentando hace un momento, el jengibre activa nuestra energía, Yang, y hace que sintamos vitalidad y sintamos mucho más felicidad. Ahora que ustedes se comieron este jengibre, van a notar cómo empieza a explotar en la garganta esa sensación de picor. Y la sensación de picor, que es una sensación rica, no es como que te comas un chile habanero, entonces va a empezar a bajar hacia tu garganta y luego va a pasar a tu estómago. Y ahí en el estómago la sensación de picor lo que hace es que disipa gases, quita todo lo que esté ahí estancado por mucho tiempo, favorece el sistema digestivo y hace que te vuelvas más vital porque tu sistema digestivo empieza a funcionar de mejor manera. Entonces, el jengibre es maravilloso porque además equilibra las energías que nos ayudan a bajar de peso. Vas a empezar a experimentar un calorcito natural, no es como el calor que cuando te pones a 30 grados centígrados o a 40 como estábamos ayer. ¿Qué me ibas a decir, Sahara? ¿Qué le pasó a tu garganta? Cuéntame. No, nada. Lo que pasa es que creo que como demasiadas cosas picantes porque no lo siento tan... ¿Tan picante? Tan picante. ¿Tú sí lo sentiste picante? Sí está picante. O sea, el jengibre es un sabor picante, pero tienes razón, a lo mejor tu gusto ya está atrofiado. No nada más el de los hombres, sino también el sentido del gusto. Oye, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estimular esta energía y con la energía yang, ¿qué podemos hacer? La energía yang es la que nos da vitalidad. Si usted está deprimido, si tú estás deprimido o conoces a alguien que esté deprimido y le empiezas a dar este té, que aquí es mucho más suave el sabor del jengibre. Le vamos a poner una rodaja de jengibre tal y como se está mostrando en la imagen. No es una papa frita. No, no es una papa frita. Es una rodaja de jengibre. Previamente, tenemos el agua que le hemos puesto también un poquito de limón y el color característico café se lo da la miel, la miel pura de abejas contentas y entonces esto nos hace que tengamos una energía mucho más vibrante y favorecida para todo lo que nosotros queremos hacer, para todo lo que quisiéramos sacar adelante en nuestra vida. Por eso es que es tan importante saber acerca de este jengibre. Cómalo como a usted le guste, lo puede poner en la comida. Nada más que sí tenga mucho cuidado si nunca ha comido jengibre porque es picante. Y entonces, si tú llegas y dices, no hombre, se me hace que esta rodajita es muy poquito, échale más. Y bueno, al rato vas a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena. No cuando te lo estás comiendo, cuando hay que sacarlo del cuerpo. Esa es la situación real.